Para eso ya convocamos vía Skype al politólogo, periodista y analista internacional, Claudio Fantini. Buen mediodía, Claudio, ¿cómo estás? Hola, Rosario, un gusto saludarte. Gracias por compartir esta jornada tan especial con nosotros. Y la interrogante sería entonces, ¿qué ha hecho hasta el momento Alberto Fernández al frente de la presidencia? Bueno, ha mostrado una gran eficacia, eso que es típico de la musculatura política del partido justicialista. En tiempo récord pudo sacar la ley de emergencia económica, la han llamado ley de solidaridad social. Es una ley muy compleja, es un ajuste en términos generales, un duro ajuste, pero que intenta repartirse de modo medianamente equitativo, cosa que se pague más en las escalas más altas e incluso se llegue a recibir beneficios en las más bajas de todas. Era una ley de inmensa complejidad, de esa que a un gobierno no peronista le hubiera costado muchísimo aprobar. Seguramente un ajuste de esa envergadura hecho por Macri hubiese sido repudiado, hecho por un gobierno peronista va a ser militado, como se dice acá. Las bases del kirchnerismo, sobre todo, ya están poniéndole el hombro para que salga adelante. Ha mostrado eficacia y rapidez, típico de la musculatura justicialista. Pero creo, Rosario, que es muy importante señalar que estas medidas, este primer paquete económico, que incluye superpoderes, algo también típico de los gobiernos peronistas, parece que no pueden gobernar si no es teniendo superpoderes en manos de sus presidentes, pero digo que se temía, o algunos sectores temían, sobre todo los empresarios, que el paquete de medidas económicas sea de corte populista, de corte demagógico, y la verdad es que no es eso, es una serie de medidas que apuntan a corregir la macroeconomía, a buscar el equilibrio fiscal, y en ese sentido ha despertado muy buena expectativa, por ejemplo, en la clase empresarial argentina. Por cierto, tendrá discusiones con el campo, al campo le tocan retenciones, van a ser en definitiva las mismas que había puesto Macri, pero actualizadas, pero en términos generales uno ve que el gran empresariado argentino, igual que el FMI, están recibiendo bien estas medidas que tienen más que nada un carácter pragmático, más que demagógico, populista o ideológico, Rosario. A propósito de esta ley de solidaridad social y reactivación de la productividad en Argentina, uno de los temas sensibles en la población de ese país, de tu país, Claudio, ha sido el tema de las tarifas. Nos demostrabas, por lo menos en la lectura que yo hacía respecto de lo que mencionabas, es la sensibilidad, la empatía que ha tenido la población con estas medidas. Sobre el tema tarifas específicamente, ¿qué puede llegar a ocurrir y qué impacto inmediato va a tener en la sociedad argentina? Bueno, de momento en el campo de las tarifas lo que va a regir es un congelamiento por tres meses, por lo tanto eso da un respiro al bolsillo de los argentinos, que es una de las medidas con las que el gobierno espera estimular el consumo y volver a poner en funcionamiento a partir del consumo la Argentina productiva. En rigor, tampoco hay nada novedoso en lo que estamos viendo, nada es demasiado nuevo, son fórmulas que ya se han visto, incluso fórmulas que en algunos momentos no han tenido los resultados esperados, pero más allá de eso, dado que es un gobierno en el que forma parte importante de él, el componente kirchnerista, lo que se esperaban eran medidas mucho más de corte populista, por ejemplo, poner a funcionar la máquina de fabricar billetes, inyectar dinero en la sociedad, no es eso lo que viene en este gran paquete de medidas económicas. En todo caso, Rosario, la contraparte se ve en el plano político, ahí ha habido señales, no tanto del presidente Alberto Fernández, pero sí de la vicepresidenta, que son señales preocupantes. Yo te pongo un ejemplo, la semana pasada asumió la intendencia de Avellaneda, una de las ciudades grandes y populosas que componen el conurbano bonaerense, el gran Buenos Aires, Jorge Ferraresi es una figura importante dentro del kirchnerismo, en su asunción como intendente estaba presente la vicegobernadora Verónica Magario y la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. A la juramentación la llevaron a cabo un grupo de niños, uno de esos niños leyó la fórmula de juramento y le hizo jurar al intendente que asumía, por la memoria de Perón, de Evita, de Néstor, y por lealtad a Cristina, ¿no? Y Ferraresi juró por Cristina, adelante de la mismísima Cristina, a la que le pareció todo muy natural. Entonces, ese tipo de escenas oscuras y delirantes, muestran un poco el lado preocupante del actual gobierno, el hecho de que Tristan Bauer sea el ministro de Cultura, habiendo sido un hombre que puso la cultura al servicio de un aparato de propaganda que trabajó en los gobiernos de Cristina para fabricar culto personalista y mesianismo, y ese acto delirante en el que se usó niños, yo lo llamo pedofilia ideológica, a usar niños en ese tipo de cosas, se hizo jurar por Cristina, adelante de Cristina, bueno, eso muestra la eficacia de los aparatos de propaganda en producir culto personalista y mesianismo. Muy bien, Claudio, te agradecemos mucho este contacto por el día de hoy, nos resta desearte muy feliz Navidad de parte de todo el equipo de BTV. Nos encontramos pronto. Igualmente, Rosario, muy feliz Navidad para vos y para todos allí en el canal.